Echó sus redes a la vida Y atrapó un Mar de amor Televisa presenta Para ella La vida es como el mar Llena de peligros y maldad Suelta Esta mujer no la tocas ¿Y esta poblerina quién es? Es mi madrina señorita Viana, vino a traerme mi comida Que pozole ni que nada La que se le va a pasar Suelta bien A mi madrina nadie la llamará Y mucho menos la insultan Muy pronto este pueblo será mi gran proyecto arquitectónico Desalojen a estos asquerosos pescadores Estas no son sus tierras Y no nos vamos a dejar ¡Ey, ey, ey! ¡Hazte para atrás! ¿Dónde estás, hijita de esta loca casita? Mamá, mamita Te voy a curar, mamá Te prometo que te voy a curar La oscuridad Hace brillar más a las estrellas Ay, maestra Tengo tantas ganas de aprender De ser alguien Cuenta conmigo Es bueno tener aspiraciones Tener sueños Es que es tan guapo Que cualquier mujer se podría enamorar de él Pues sí Ya lo veo Él solo conocía la pasión El dolor Y la decepción El dolor se apoderó, Emo Y no se quiere salir Bueno, a lo mejor Y pues otro amor Que saca ese dolor Pero su pasado le enseñó Que el verdadero amor También es como el mar Profundo Noble Y generoso Te voy a cubrir de regalos de la cabeza A los pies ¡No! Yo solo puedo hacer para un hombre Y ese hombre No es usted ¡Estrella marina! ¡Estrella marina! Zulia Vega Mario Simar Y Ninel Conde Mar de Amor A los abogados de la cabeza ¡Estrella marina! El hombre Eresta marina La hija Pero no necesB A los pies